¿Cuál era la oportunidad de escuchar las viejas canciones relacionadas con mi vida? ¿Cuál era el mito mediático ridículo? Otro era porque me había enterado que había gente que había dicho que sí y luego se puso estrecho de que mostraran partes de su vida que no querían que se vieran. Pero a decir verdad, la primera vez que me reuní con estos chicos, lo primero que yo necesitaba era que hablaran mi idioma, que nos entendiéramos y que hubiera eso que se dice ahora, química. La hubo. Esas son las razones y por lo pronto estoy encantado y sometiéndome a torturas con cámara con una dignidad digna de mejor causa. La hubo. Esas son las razones.